Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran Desde que contigo fueron mágicas, desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida, se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabe No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta, yo quiero otra noche Give me all your numbers, so out the phone I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now Why? Oh, cause she's dead Sorry Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high, high Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Quiero bailar, pero en moto toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you, baby Debe decir el sorry, perdón Con las babies No, 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 no La barará un día Sorry Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high, high Quiero bailar, pero en moto toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you, baby Debe decir el sorry Entre esos sábanos la mía Como me gusta lo que hacía Dándome lo que yo quería Pega tu boca con la mía Yo detrás de ti, bebé Primero me dio like, pero después me escribió Sabes que no soy así Normalmente yo paso Pero esta vez lo sentí Respondí Y terminó bailando encima de No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no